¿A usted le parece que yo hoy, en el año 2019, tengo que estar juzgando cosas que ya se juzgaron una y otra vez? En el 73 hubo que tomar medidas para terminar con el terrorismo. Quizás se extendió más de lo necesario. Los viejos amores que no están la ilusión de los que perdieron todas las promesas que se dan y los que en cualquier guerra se cayeron todo está guardado en la memoria el sueño de la vida increíblemente mueren más soldados que subversivos. El engaño ni la complicidad de los genocidas que están sueltos el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno todo está guardado en la memoria sueldo de la vida y de la historia de mi punto de vista el general Manini Ríos cumplió a cabalidad y lealmente su mandato libre como el viento los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos el hambre y la abundancia que se juntan para que quede claro la afinidad con el proyecto no está excluido nunca dije que estaba excluido después de octubre por la memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra el pavor de Dilma Rousseff con lo que cuesta un minuto militar cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar todo está clavado en la memoria espina de la vida si usted fuera gobierno el día de mañana ¿continuaría con las excavaciones por ejemplo en los cuarteles militares? si de mí dependiera no hallaron restos óseos en el batallón 13 sobre los hechos de la dictadura le di perdón antes de caer en la espalda que le rodilla que le digan a la gente lo que hicieron que será la única forma que podrán vivir tranquilos el resto de su vida el resto de su vida